Los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos reunieron en la Diócesis de Valencia distintas confesiones en celebraciones ecuménicas, organizadas en diferentes parroquias, conventos y asociaciones. Durante ocho días, católicos, anglicanos, luteranos y ortodoxos participaron en actos conjuntos. Este año, bajo el lema, fue tu diestra quien lo hizo, señor resplandeciente de poder. Entre los actos programados tuvo lugar una peregrinación ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente de Martín en la ciudad de Valencia, así como una eucaristía en rito hispano mozárabe en la capilla de la cárcel del San. También se celebró el oficio ecuménico Luximbía en el convento de Santa Clara, presidido por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Javier Salinas, con la predicación del pastor de la Iglesia Evangélica, Andrés Pérez. Además, se programaron diferentes actos en centros de la Iglesia Anglicana de Valencia, así como conciertos u oraciones en varias iglesias evangélicas. Finalmente, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos concluyó en la Basílica San Vicente Ferrer de los Dominicos, donde predicó el pastor Edi Muscus de la Iglesia Evangélica. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se realiza en todo el mundo, promovida por la Santa Sede, es, tal y como recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación. En la organización de las actividades participan en Valencia la Delegación Diocesana de las Relaciones Interconfesionales del Arzobispado, el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia, el Oratorio de San Felipe Neri, la Asociación Ecuménica Internacional, el Centro Arrupe, el Centro Padre Congar y las confesiones cristianas presentes en la diócesis. ¡Gracias!